Dos periodistas del Digital Voz Populi han abierto la portada este lunes 1 de julio con un trabajo excepcional en el que aportan toda clase de datos, nombres, fechas, reuniones y eventos coincidentes que colocan a Pedro Sánchez en el disparadero. Hemos leído desde el principio hasta el final el magnífico trabajo realizado por Mercedes Serrayer y Joaquín Hernández Rader que se publica este lunes y sinceramente amigos, no podemos dejar de recomendarlo a todos vosotros porque es una auténtica bomba que enlaza cronológicamente una serie de sucesos que completan un puzzle con Venezuela de Colovalia, Delphi Gate y con el protagonismo clave de Víctor de Aldama. Bienvenidos amigos a este nuevo periscopio en el que recomendamos un reportaje que puede ser una bomba que coloca Sánchez en el disparadero. Os animamos como siempre a suscribiros al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis con la promesa de mantener la misma línea de compromiso en la batalla desigual contra un poder decidido a pisotear como ya lo han hecho los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los periodistas que siguen adelante con su labor profesional por encima de amenazas y de ser objeto de calificativos de un sátrapa desesperado como el de máquina del fango o propagadores de bulos también demuestran su labor y sentido de la responsabilidad. El trabajo de los dos periodistas citados abre la portada en voz cópulico en este titular. Pedro Sánchez se vio con Aldama, Colo e Hidalgo en la antesala del Delphi Gate. Entre febrero de 2019 y enero de 2020, Sánchez da un giro de 180 grados con Venezuela y se fragó en las relaciones de la trama Colo y el patrocinio de la carrera de Begoña Gómez. El desarrollo del reportaje es una recopilación de datos extraordinariamente minuciosa donde se van encajando las piezas de un puzzle que va interconectando asuntos espinosos entre sí. El trabajo, como decimos, es minucioso y profesional. Ahora Sánchez tiene la oportunidad de desmentir por argumentos todos los datos que se aportan. Pero no nos vale eso de buro, presidente. Usted va punto por punto desmitiendo Y si se siente perjudicado, ahí tienen los tribunales que es como funcionan las cosas en democracia. Aunque usted prefiera dejar a los jueces fuera y poner a tezanos, tezanos entre comillas, algunos de sus tezanos, al frente de un gabinete de afines que diga que es verdad o que es mentira. Eso es jugar con las cartas marcadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!